Música Bien, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Telesur. Estamos en el último programa del 2019. Mi nombre es Cris Amina y en esa presente edición estamos con nuestros invitados de... vamos a las entrevistas. Estamos con los amigos de la cooperativa de ahorro y crédito. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. Un placer estar aquí en Telesur. Y traigo el saludo de la cooperativa Santa Catalina. Y quiero presentarles un programa que en este verano va a empezar a funcionar. A pesar que es un programa que ha funcionado 7 años, te cuento. No es que recién estamos iniciando, sino que ya tenemos 7 años. Y es el programa de reforzamiento académico Santa Catalina. Bien, ¿qué es lo que nos trae en este 2020 prácticamente? 2020, exactamente, Cristian. ¿Ese verano? Para el verano tenemos un programa que busca trabajar con estudiantes de secundaria de primero a quinto grado de secundaria. Agrupados del siguiente modo. El primer grupo es de estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. Con ellos trabajamos matemática fundamentalmente. De 6 a 7 y media de la noche. Te explico un poco el horario. Disculpa que me salga por un momento de lo que estaba hablando. Lo que pasa es que después de tantos años de trabajo con Santa Catalina, nos damos cuenta que los estudiantes salen de las aulas hace una semana y luego tienen que retornar a las aulas de nuevo. El clima en Muquegua no es favorable en este momento para estar en una clase. Así es. No es favorable. Pero sí es favorable para que ellos hagan deporte. Es favorable para que jueguen fútbol, para que jueguen básquet, para que jueguen vole, para que corran, para que naden, para que bailen marinera. Entonces, lo que nos interesa es que nuestros estudiantes también tengan esparcimiento. Y ya a las 6 de la tarde, que es un tiempo donde ya la temperatura es manageable, baja, los chicos pueden sentarse un rato a revisar libros con nosotros, a resolver problemas de matemática. Y tampoco es la idea tenerlos los 5 días de la semana. El programa va a funcionar lunes, miércoles y viernes. ¿En qué horarios? Para los chicos de primero de secundaria y segundo de secundaria, de 6 a 7 y media. Y para los estudiantes de tercero a quinto, con los que hacemos básicamente física y química, también matemática, pero fundamentalmente física y química, de 7 y media a 9 de la noche. ¿Tiene algún costo, por ejemplo, para los socios y para los que no son socios? Esa es una buena noticia y una muy buena pregunta. Los cursos o los programas académicos de nuestras cooperativas son totalmente gratuitos. ¿Gratuitos para los socios? Para los socios y para los hijos de socios en el escolar, porque tenemos socios también de 13, 14 años, 15 años. Para ellos es gratuito. La condición es que estén al día en sus aportaciones. La idea que tenemos también es educar a nuestros socios, a fidelizarlos, para que estén al día en sus aportaciones, para que hagan vida de cooperativista. No solamente el tema es decir, soy de Santa Catalina, soy de la cooperativa, pero no participo en sus actividades, nunca voy a votar, no estoy al día en mis aportaciones. Entonces lo que buscamos es fidelizar al socio, ¿no? Con un tema académico. Cristian, ¿quién no tiene hijos en el escolar que alguna vez no han tenido algún problema en matemática? Y que necesitan reforzamiento, ¿no? Y necesitan reforzamiento. Para retornar a las aulas y a los conocimientos. Necesitamos ese reforzamiento. De ahí que no se llama academia. ¿Cómo se llama entonces? Programa de reforzamiento académico. Programa de reforzamiento académico. Claro, porque la idea es... Y para los que no son socios, por ejemplo, para quienes, bueno, quieran formar parte, pero no son socios. Excelente pregunta también, Cristian. Yo no soy socio de la cooperativa, pero ya escuché el programa, yo sé que tu programa lo ven mucho aquí en Moquegua. Dicen, ok, ya lo perdí. No, se hacen socios mañana, el 2 o 3 de enero, no sé, el día, un día hábil. Y pueden participar del programa. No les podemos exigir que estén al día de esas aportaciones de 6 meses, porque recién se han hecho socios. Tienen que ser socios necesariamente. Tienen que ser socios necesariamente. Y participas de un programa... Y te digo algo, en estos 7 años que hemos tenido el trabajo, hemos demostrado mucha capacidad, mucho profesionalismo en lo que hacemos. No es porque sea gratuito, no tiene calidad. Muy por el contrario, porque no está nuestro nombre solamente, este es el nombre de una institución que es grande en Moquegua y que tenemos que cuidar y que tenemos que respaldarnos. ¿Qué otros programas más tiene la cooperativa en estas vacaciones de los 2019? Mira, seguramente Alex Angulo va a venir aquí a Telesur a difundir. El año pasado estuvieron trabajando con robótica. No sé exactamente si este año, ahí está nuestro logo, ¿no? Muy bien, reforzamiento académico, si eres socio o hijo de socio, bien inscríbete, matemáticas, física y química, 6 de enero, inicio de clases. Exactamente. Empezamos 6 de enero, como te decía, y yo espero, definitivamente Alex va a venir y va a presentar con seguridad todo el paquete completo. Pero sé que el año pasado hicieron robótica, entiendo que este año hay planes para renovarlo, pero el tema en concreto por el que vengo es por el programa de reforzamiento académico, que empezamos el 6. ¿Y dónde pueden inscribirse, profesor? En la cooperativa Santa Catalina. ¿Desde mañana pueden inscribirse? Ya, desde mañana, sí. Desde hoy ya seguramente han ido. Ya. La idea es que... ¿Tiene algún cupo, quizás, algún límite? 30 alumnos. 30 alumnos por grupo, entonces vamos a atender de primero y segundo 30, y de tercero, cuarto y quinto 30. Ya. Lo único que tienen que llevar cuando van a la cooperativa es su DNI, porque están en el sistema, inscriben a sus hijos, y ya cuando van a las clases, un cuadernito y un lápiz, porque todo el material se lo damos nosotros. Muy bien, ¿y dónde van a ser las clases? Las clases van a ser en la Escuela Adelaida Mendoza de Barrios, más céntrico imposible, entre la TACNA con Ayacucho, al costado del Correo, y vamos a trabajar ahí de manera intensiva, pero también de manera individualizada. Tratamos de darle a cada estudiante lo que necesita, porque no todos... Un trato personalizado. Esa es la idea, ¿no? Más directo. Que nos sentamos con cada uno y vamos viendo que hasta dónde vas a llegar, hasta dónde seas tú. ¿Capacidad? Sí, claro. Desarrollamos las capacidades, ¿no? Este... Si tenemos estudiantes que han tenido problemas en estas áreas, que históricamente son problemas en los colegios. Sí, pues es bastante serio, bastante serio. Sí, es cierto. Trabajamos con esos chicos para fortalecer, pero también tenemos alumnos con talento, con habilidades que han sido desarrolladas, que van más allá del estándar. Entonces tratamos de que esos chicos también crezcan. Y tenemos la logística, tenemos el material y tenemos el equipo que va a lograr eso. Bueno, profesor, yo le invito para que hagas una invitación a los padres de familia que nos ven esta noche, para que sus niños, más que todos socios de la cooperativa, puedan inscribirse en este programa de reforzamiento y de matemática. Cristian, yo te doy gracias por el tiempo y antes de aterrizar una idea final, quiero hacer extensivo el saludo de nuestra cooperativa Santa Catalina a toda la colectiva Moquegua. Quiero invitarlos a que participen de nuestras actividades, a que se asocien, si es que no lo han hecho, y no sé por qué no lo han hecho realmente, porque hay muchas ideas buenísimas en Santa Catalina. Invitarlos a que participen de nuestros programas, el saludo extensivo de nuestra gerente general, la señora Flor Berroski, y básicamente con temas de reforzamiento académico, a los padres de familia, que yo sé que están muy interesados en el tema académico de sus hijos, hacerles ver que la cooperativa extiende su beneficio aún a temas académicos, no solamente económicos, financieros. Que acepten y que aprovechen esta oferta, porque hay gente que me encuentra luego en la calle, en el programa, llamé al profesor, yo llegué tarde, mira, si llegas tarde ya no hay cupos, nosotros trabajamos con 30, porque si yo pongo 31, 32, 33, entonces es asesinamiento y ya no daríamos un buen servicio. Ya no se puede trabajar. No, no podríamos trabajar. Bien, profesor, muchas gracias por estar aquí en Telesol. Cristian, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por las ondas amigas de Telesol. Ya lo saben, en todo caso, los amigos de la cooperativa, el profesor está aquí listo. Usted va a saltar las clases, ¿no? Sí, tenemos un equipo, pero yo soy el coordinador. El coordinador y el que está presente en todas las sesiones, en realidad. Gracias. Pausa, venimos con más aquí en Telesol. Gracias. 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 La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad y un bendecido, próspero año nuevo. Pedidos al por mayor y menor, urbanización, José Olaya, Eñe 13, Camino a E-Salud. Informes al celular, 953-64-8816 o al 931-85-0231. Piscos y Vinos Francos. Del ingeniero Humberto Franco Donaire. Piscos y Vinos Francos. Calidad de exportación. Piscos y Vinos y Vinos y Piscos Francos. Calidad de exportación. Les desea una Feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo. Vecinos, ¿sabías que gracias a tu contribución nuestra calidad de vida está mejorando? Con el pago de nuestros arbitrios municipales podemos contar con una ciudad segura Gracias a nuestra policía municipal También limpia, gracias al barrido de calles y recojo de residuos sólidos domiciliarios Verde y saludable, gracias al cuidado y regado de parques y jardines Y ahora una ciudad más consciente, gracias al nuevo sistema de reciclaje Por ello es muy importante pagar a tiempo nuestros arbitrios municipales Para que nuestros hijos sigan gozando de una mejor calidad de vida Moquegua, es tiempo de progresar, es tiempo de reciclar Es una enorme satisfacción y a veces emociones encontradas Seguramente que en Minies cuando caminaba por los caminos de herradura No me imaginaba lo que podía suceder hoy día Pero sí también cuando volvimos a recorrer nuestra región Y veíamos todas las dificultades que había que pasar Siempre también veíamos la necesidad de contar con más vías de comunicación Con más carreteras como medios de integración entre nuestros pueblos Sin embargo ahora tenemos la oportunidad gracias a la tecnología Gracias a los recursos también con que cuenta la región Y se está haciendo realidad una vez más esa integración La carretera que une efectivamente dos provincias La provincia de Veras de Alchecerro y la provincia de Mariscal Nieto El distrito de Quimistaquillas como el distrito de Chumbaya, San Cristóbal y Carumas Y también esta misma carretera hace posible mayor integración con Torata, Omata, Tuquina, Toalaque, La Capilla, Arequipa En esos momentos la expectativa en los mercados está hacia estos pueblos, a estas comunidades Por sus productos, por su paisaje, por las oportunidades de ver un turismo vivencial Esto ha dependido mucho también de la buena voluntad De la buena voluntad de los agricultores, de los propietarios de Antecería De un andén pero han dado esa posibilidad En la época de fruta van a encontrar lucmas, higos, guayabas, pantas Y los exquisitos vísperos Esta vía es una vía de integración Es una vía, una carretera de unidad Y como bien saben La integración siempre es desarrollo La integración siempre es progreso La Universidad Nacional de Moquegua y el Centro Preuniversitario Te invitan a prepararte en sus diferentes escuelas profesionales Los primeros puestos tienen ingreso directo Inicio 2 de Enero Clases de lunes a viernes Informes y matrículas en Moquegua Calle Anca sin número Teléfono 9644-99-083 En Hilo, Girón Moyendo 190 Teléfono 053-48-1526 Inscripciones en nuestra página web www.unam.edu.pe 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 Bien, seguimos en el programa aquí en la agenda regional Nuestro último programa del 2019 Y viene el 2020 Estamos con la candidata Marisol Ontiveros Candidata al Congreso de la República Por el Partido Juntos por el Perú Con el número 3 ¿Qué tal? Profesora Marisol, buenos días Buenas noches Muy buenas noches Siempre un saludo muy cordial A todos los de la región de Moquegua A todas las personas Hombres, mujeres, niños, jóvenes Marisol Ontiveros es docente de profesión Ha sido dirigente del SUTEP SUTEP regional Un poquito, profesora De su trayectoria como profesional De cargos ocupados De la administración pública Un poquito de su perfil Sí, soy docente En la institución educativa Fernando Belagón de Terri Tengo 33 años de servicio ¿No? A forjados Y también dados a la niñez A la juventud Soy profesora de educación física Tengo una maestría En ciencias del deporte Tengo tres diplomados Un diplomado en lo que es gestión pública El diplomado en investigación Y también una última especialización Que hemos hecho todo lo que es En administración En lo que es para dirección ¿No? Entonces venimos ahí estudiando Trabajando Soy madre de familia Y obviamente que me presento ahora Para el Congreso Porque creo que ha llegado el momento De poder cambiar nuestro Perú Por todos los acontecimientos Que se han venido dando últimamente Así es Usted ha sido también dirigente ¿No? De SUTEP Así es Soy dirigente nacional Ya Actualmente En lo que es El Comité Ejecutivo Nacional De SUTEP Exsecretaria regional De la región de Moquegua Esta noche estamos Para conocer Los candidatos Y sobre todo Conocer Las propuestas Que motivan precisamente A la candidata Marisol Antiveros Postular al Congreso De la República ¿Qué es lo que le motiva La profesora Marisol Postular al Congreso De la República? Lo que a mí me motiva Primordialmente Es haber un nuevo cambio Un nuevo cambio Para nuestro querido Perú Que tanto necesita ¿Y sabe por qué le digo? Porque realmente Hoy en día Yo he estado caminando El día de hoy en hilo He hecho también Ya la semana pasada He estado por Los Ángeles ¿No? Y se encuentra Y se escucha A cada uno De la población Ese malestar Que se tiene Que no confían Ya en los políticos Ya no confían En las personas Ellos dicen Van a ir una vez más A sentarse Y nos engañan Y no hay Entonces Todo eso me ha motivado También Para poder llegar Con mucha honestidad Con mucha firmeza Al Congreso Y poder Trabajar ¿No? O legislar A favor del pueblo Vemos en pantalla Dentro de sus propuestas Proyectos de ley ¿Qué propuestas Vemos ahí por ejemplo Profesora Si podemos Con usted Que nos pueda Explicándonos Punto por punto De sus propuestas Que motivan Su postulación Así es Primeramente Nosotros queremos Una educación Y una salud Y seguridad social Pública Y de calidad Para todos ¿No? Dentro de los proyectos De ley Que nos proponemos Nosotros Es mejora De la calidad De vida Y pensiones Dignas Para trabajadores Jubilados Aquí están Cesantes Jubilados ¿Por qué decimos Esto? Una mejor calidad De vida Y pensiones Dignas Oiga usted Es tanta La situación En educación En presupuesto Solamente Anualmente Nos dan Dos puntos Un punto Actualmente Estamos en 3.8 En presupuesto En el sector Educación Entonces Un maestro Jubilado Un cesante Está con la anterior Ley No están Yéndose Con 400 500 Soles La reforma Está entre 800 900 Y no solamente Del sector Educación Hablemos también De todo el sector Público Usted De llegar al Congreso De la República ¿Qué proyecto De ley Presentería? O la abuelaría? Sí Tenemos que ver Que dentro De esta mejora De calidad De vida Que queremos Para todos Nuestros Dazontes Y todo el sector Tenemos nosotros Una propuesta Un nuevo proyecto De ley Que sería La ley Del profesorado La ley Del profesorado Primera propuesta De la candidata Exactamente Es una ley Que como docente Garantizo Que se tiene que presentar Este proyecto De ley Ahí vamos a ver Todos esos beneficios Inculcados Vamos a ver No solamente Estas pensiones dignas El aumento salarial Vamos a trabajar Ver con los auxiliares De educación Nombrados Por los contratados Para que también Tengamos Una jubilación Entre un promedio De 55 y 60 años Miren Nosotros Venimos trabajando Ya 33 35 Hasta 40 años De servicio Y solamente Nos reconocen Hasta los 30 años De servicio Y por qué no Se nos reconoce 35 años de servicio 40 años De servicio Y entre otros ¿No? Como dirigente Nacional Como dirigente Me conozco Todas estas Usted ya palpó ¿No? Se ha palpado El problema Me conozco Toda esta ley La ley de reforma En la cual Nos han impuesto Entonces Es que tenemos Que presentar Este nuevo proyecto De ley Que es Una nueva ley Del profesorado Y si no fuese Así La modificatoria En estos artículos En la cual Nos inculcan Nuestros derechos Pero que tenemos Que dejar precedentes Sí Y ustedes conocen Ya la labor Que se ha hecho Con mucha honestidad Y con la verdad Eso es lo que Tenemos que hacer Bien También Vemos dentro De sus propuestas Profesora Marisol Es congresista Sin inmunidad Para ser investigados ¿También Gusta de la propuesta De que los congresistas Deben no tener Inmunidad parlamentaria? Sí Este proyecto Ya está en el Congreso Ya Lo que nosotros Tenemos que hacer Una vez llegando El Congreso Ser formar De la parte De trabajar Para el pueblo Y sí Tenemos que incluso Que esta inmunidad No solamente Sea para los congresistas Sino que sea Desde el Ejecutivo O sea Deben tener inmunidad Pero cuando sean Procesados Perder O sea Sujeto a que Presidente de la República Congresista Del gobierno regional Del municipio Porque para eso Nosotros como funciones Para el Congreso Nosotros estamos Para supervisar Supervisar Bien Bueno Y ahí viene La corrupción Claro Porque justamente Cuando ellos Prácticamente Están avalados Por esta inmunidad Parlamentaria Obviamente Que no se les puede Denunciar No pueden ir No se les puede apresar No se puede hacer Y que hacen Simplemente Pagan ¿No? Y eso lo hemos visto Desde ahí viene La corrupción ¿No? Obviamente Odenrich ¿No? Que ha pagado A cuántos candidatos Sus campañas Obviamente Para llegar al Congreso De igual forma Y eso es lo que no se quiere Caiga de quien caiga Nosotros vamos a hacer Una lucha frontal Contra la corrupción Juntos por el Perú Es un partido De izquierda Así es Cuya líder Es la señora Verónica Verónica Mendoza Dentro de la propuesta De izquierda ¿Qué otras propuestas Más? Dentro de sus propuestas Usted lleva Como partido También Dentro del Congreso Tenemos más de 30 proyectos De ley Que nosotros El que va a ir al Congreso En el mes de enero Lo primero que tiene que hacer Es revisar estos proyectos De ley Y estos proyectos De ley Están todo lo que están Prometiendo los candidatos Todos los que están En el cual yo también Los pongo acá Tenemos la ley De minería Tenemos la inversión A la agricultura Tenemos la ley De trabajo juvenil Y todos estos proyectos Ya están Lo que tenemos que hacer Es revisar Revisar estos proyectos Y poder aprobarlos A favor del pueblo Por ejemplo En el tema de la ley De la minería ¿Cuál sería su propuesta? Que tenga que ser Equitativo Realmente Para la región Que corresponda No puede ser Que nosotros Estando en una región Minera No tengamos Ni siquiera Una lámina de cobre Una redistribución Exacto Del cano minero Del cano minero Como debe ser Y que estas minerías También paguen Realmente su cano Como debe ser Paguen sus impuestos Porque no están pagando Como debe ser No están pagando Se llevan todas Nuestras riquezas Nuestro pobre Tiene muchas Exoneraciones tributarias Exactamente Esas exoneraciones tributarias Tienen que ser Pagadas Como debe ser Y nosotros vamos a hacer Oposición Rotunda y tajante En el sentido De que no se tenga Que cumplir Como quiere el pueblo Pero lo principal Que tiene Juntos por el Perú Es una nueva constitución ¿No? Es una nueva constitución A través de una asamblea Constituyente ¿Por qué? Pero si se hace Una nueva constitución Profesora Melónica Entonces ya no deberíamos De reformas Mire Sería un cambio Absoluto En todas las leyes Pero tenemos que llegar a eso Y ese es nuestro objetivo No es que pueda yo Venir a prometer Y decirse ¿Sabes qué? Cambio de constitución Y lo vamos a hacer En un año o dos meses Eso es un trabajo A periodo del 2021 Para la presidencia Y lo sí Lo podemos hacer Podemos hacer Por lo menos Ahora llegando Nosotros al Congreso Plantear y poner Y a este proyecto De una nueva constitución Mediante una asamblea Constituyente ¿Y quiénes van a participar En esta asamblea Constituyente? Los representantes De la población El pueblo Los sindicatos Para poder mejorar No es posible Mire Tenemos una constitución Del 93 Que ha sido pues Prácticamente trabajada Y elaborada Y aprobada Solamente para los grandes Y teniendo una nueva constitución Va a mejorar Todo lo que nosotros tenemos En cuanto Presupuesto Y va a mejorar Los sueldos No solamente Para los docentes Para todos No es posible Que tengamos A nuestros jóvenes Trabajando Con 400 500 nuevos soles Y ni siquiera Le dan la seguridad Los implementos Adecuados Para poder trabajar Entonces Todo esto Vamos a tener Estos mejoramientos Lo vamos a hacer Con este cambio Con este cambio Que lo vamos a hacer A largo plazo Al 2021 Juntamente con Verónica Mendoza Llegando a la presidencia Y teniendo la mayoría En el parlamento Si no tenemos mayoría En el parlamento Óigame Vamos a seguir Señor periodista Con lo mismo Sí Porque el congreso Es de alianzas Exacto Podemos prometer Podemos decir Se ve que yo tengo Este proyecto Lo voy a presentar Como lo están haciendo Muchos de los candidatos Pero aquí yo vengo Con una verdad Con una honestidad De que sirve Son 130 Congresistas Que vamos a ser Elegidos En el presente año El año 2020 Así es Son 130 proyectos Que cada uno De los congresistas Va a querer presentar Obviamente Y el tiempo Y el tiempo Le va a faltar Se tiene Para ya Revisarlos Y solamente Vamos a sesionar Tres sesiones Se va a sesionar En el mes de abril A julio De septiembre A diciembre Y el 2021 Vamos a tener Una sola sesión Sería falso Decir y engañar La población Ya no quiere eso El caminar Usted va Yo hoy día He estado en hilo Estoy caminando A diario No quieren No creen Ya en las personas No creen Porque realmente Es engañar A la población Decir Yo voy a presentar Este proyecto Y va a ser aprobado Soy bien clara En decir Como docente Si se va a presentar Pero se va a encaminar Se va a encaminar Para que los siguientes Tengan que entrar Y asumirlo Nosotros presentamos Una nueva ley Del profesorado En el 2012 No se aprobó No se aprobó No se supo entender No se supo comprender Pero yo creo que ahora Ha avanzado todo esto Y los maestros Y todos tenemos ya El pleno conocimiento Y realmente Tenemos la mayor información Y eso es lo que vamos a hacer Dos importantes Esto Yo quiero Un poquito De repente Vamos a hablar Sobre la constitución Nos dice El caminar Eso no va a ser Eso es falso Y yo les digo que sí Bolivia cambió Su constitución Mejoró la situación Económica En los docentes En el pago Para los jóvenes En el pago Para todos Lo que pasó En Bolivia Es que se quiso Ir a un cuarto periodo Y hubo una situación Personal Que el pueblo también Ya lo quiso Y ahora Este año Se ha aprobado en Chile En Chile No ha aprobado Cambio de constitución Cambio de constitución Y en el Perú ¿Por qué? Porque seguimos esperando Que las grandes empresas Se sigan llevando Nuestras riquezas Tenemos costa Cierre Y ser Somos un país rico Pero sin embargo Más de 20 años Hemos estado Con estos partidos Tradicionales Que lo único Que han buscado Es beneficiarse Yo no estoy De acuerdo Que un partido Sea una franquicia Sea un monopolio Porque el líder De la cabeza Del partido Tenga que invitar O poner a las personas Debemos de salir Así como nosotros Juntos por el Perú De elección Y trabajar para el pueblo Yo estoy en Juntos por el Perú No me cambiaré Para ningún partido Seguiré con Juntos por el Perú Y estaré presente ahí Solo les invoco A todos Que me están viendo Este 26 de enero Marcar Juntos por el Perú Y el número 3 Para tener Nuevos representantes En el Congreso Con bastante firmeza Lealtad Más que todo Y dedicación Y honestidad Usted está sola ¿No? Está sola Lo sé Está con el número 3 La única candidata Juntos por el Perú Sí, me acompañaba Padre Tito Padre Tito Calizaya El doctor Robert Mendoza Por situaciones Que ya Por ejemplo En el Padre Tito No fue una situación Que él debía Que él se hizo préstamo Lo hizo por una forma Humanitaria Que prestó Fue este aval De un préstamo A su hermana En la cual Él no declara Y lo ha tenido Que Pero sin embargo Nosotros venimos trabajando Por Juntos por el Perú Es un nuevo partido Y estamos en eso En el día al día Y en el quehacer Sé que Miles y millones De peruanos Queremos este cambio En el Perú Ya nadie cree En cada una de las personas Ya nadie cree En ningún candidato Pero somos nosotros Desde nuestro cambio De actitud Y esta constitución Si se cambia Vamos a poder Llegar Y mejorar Nuestra querida patria Muchas gracias Profesora Por estar aquí En Teren Sur Estamos en el último programa Del 2019 Muy amable Gracias Solamente decir Para terminar Finalizar Que pasen un bonito año En unión familiar Y el próximo año Sea venidero Para todos En cada uno De nuestros propósitos Y objetivos Principalmente Con la familia Feliz año Hemos estado Con la profesora Marisol Luntivero Candidata de Juntos por el Perú Con el número 3 Pausa Venimos más Marisol Luntivero Marisol Luntivero Marisol Luntivero La Navidad La Navidad se vive en familia Se canta en conjunto Y se celebra con todos Feliz Navidad Feliz Navidad Acholado Acholado Quebranta y Puro Además Macerado de Damascos Sinuela y Coñac Pedidos al por mayor y menor Urbanización José Olaya Eñe 13 Camino a E-Salud Informes al celular 953-64-8816 O al 931-85-0231 Piscos y Vinos Francos Del Ingeniero Humberto Franco Donaire Piscos y Vinos Francos Calidad de Exportación Vinos y Piscos Francos Calidad de Exportación Les desea Una Feliz Navidad Y un Venturoso Año Nuevo Vecinos, ¿sabías que gracias a tu contribución Nuestra calidad de vida está mejorando? Con el pago de nuestros arbitrios municipales Podemos contar con una ciudad segura Gracias a nuestra policía municipal También limpia Gracias al barrido de calles Y recojo de residuos sólidos domiciliarios Verde y saludable Gracias al cuidado y regado de parques y jardines Y ahora una ciudad más consciente Gracias al nuevo sistema de reciclaje Por ello es muy importante pagar a tiempo Nuestros arbitrios municipales Para que nuestros hijos Sigan gozando de una mejor calidad de vida Moquegua, es tiempo de progresar Es tiempo de reciclar Es una enorme satisfacción Y a veces emociones encontradas Seguramente que en Minies Cuando caminaba por los caminos de herradura No me imaginaba lo que podía suceder hoy día Pero sí también cuando volvimos a recorrer nuestra región Y veíamos todas las dificultades que había que pasar Siempre también veíamos la necesidad De contar con más vías de comunicación Con más carreteras Como medios de integración Entre nuestros pueblos Sin embargo ahora Tenemos la oportunidad Gracias a la tecnología Gracias a los recursos también Con que cuenta la región Y se está haciendo realidad Una vez más Esa integración La carretera Que une efectivamente Dos provincias La provincia de Veras H. Cerro Y la provincia Mariscal Nieto El distrito de Quimistaquillas Como el distrito de Zumbaya, San Cristóbal Y también Esta misma carretera Hace posible mayor integración Con Torata Tomate Tuquina Coalaque La Capilla Arequipa En esos momentos La expectativa En los mercados Está hacia estos pueblos A estas comunidades Por sus productos Por su paisaje Por las oportunidades De ver un turismo vivencial Esto ha dependido mucho también De la buena voluntad De la buena voluntad De los agricultores De los propietarios De un andén Pero han dado esa posibilidad En la época de fruta Van a encontrar Lugmas Higos Guayabas Pantas Y los exquisitos líferos Esta vía Es una vía de integración Es una vía Una carretera de unidad Como bien saben La integración Siempre es desarrollo La integración Siempre es progreso Vive la Navidad A tu estilo Refrigeradora Indurama De 514 litros A solo 1,899 soles Solo en Estilos Visítanos en Avenida Circunvalación Lote 1B Sublote 1 Fundo el Gramadal Moquegua Vivo de la Navidad Vivo de la Navidad Vivo de la Navidad Bien, estamos aquí con los productos Franco y con el ingeniero, el propietario precisamente de Bodega Franco. ¿Qué tal, ingeniero? Bienvenido nuevamente de Tele Sur. Estamos aquí en el fin de año, en el último programa con los productos de Bodega Franco. Sí, ante todo, muy buenas noches, en el cual yo me siento muy agradecido por esta invitación que me hacen nuevamente, porque habíamos quedado en la anterior visita que hice yo acá, les prometí que iba a volver por Año Nuevo como último programa, en el cual yo me siento muy a satisfacción dirigirme a todos ustedes, gracias a este canal Tele Sur, en el cual podemos llegar constantemente y que más en estos momentos ya que estamos finalizando el año 2019 y entramos al año 2020, en el cual yo les, sinceramente, yo les deseo un feliz año nuevo y que todo sea prosperidad. Ingeniero, hablamos un poquito de la trayectoria de Bodega Franco, para quienes quizás nos miran y recién dirán, ¿de dónde viene y cómo nace Bodega Franco? Bueno, Bodega Franco nace por una inquietud propia y como les vuelvo a repetir de la anterior oportunidad que estuve con el ingeniero Jaime Quispe, que Dios lo tenga en su santa gloria, en el cual hace ocho años empieza esta empresa de vitivinícolas Bodega Franco. Es una empresa agroindustrial en el cual me siento a satisfacción de poder brindarles este néctar de Moquegua, como se dice, ¿no? Porque Moquegua es una tierra muy privilegiada, como la tierra de mi tierra, Ica, en el cual me siento muy orgulloso de estar acá 32 años en esta hermosa tierra de Moquegua. Esta noche tenemos productos. Franco, ¿qué tenemos, ingeniero? Muestrenos la mesa. Ya, muy bien. Acá tenemos distintos productos en el cual ya vamos perfeccionándonos poco a poco. La pequeña empresa que tengo es con esfuerzo propio de mío, sin ninguna ayuda de nadie. No, no, sino de mis hijos y de mi familia, en el cual tenemos un pisco de Italia, un pisco acholado, que es de muy buena calidad. Y el coñac. También tenemos el coñac, tenemos el vino, tenemos macerado de Damasco, tenemos macerado de Cirguela, en el cual yo me siento orgulloso de poderlos presentar en estos momentos. Bien, y para el público, porque estamos en el fin de año, ponemos los números en pantalla, José, para que nos puedan llamar y puedan escoger, ¿no? Esto es para el público, ingeniero. Sí, efectivamente queremos compartir esta pequeñez, porque yo doy gracias a todas las personas que me acogen en la feria de la Chacra La Hoya, de seis y media a ocho y media. ¿Mañana sos ahí? Mañana estamos acá frente a la posta médica del mercado. Para Navidad también estuvimos ahí. Yo les agradezco a todos los que han adquirido este producto, que lo llevan con tanta fe. ¿Por qué? Porque es un buen producto, un producto moquehuano, que viene con su registro sanitario inclusive, porque las mismas autoridades nos exigen que nosotros debemos de cumplir y tenemos que tratar de cumplir. En este caso, mi bodeguita ya ha empezado a cumplirlo, ya tiene su registro sanitario, en el cual yo me siento a satisfacción de darles un buen producto, porque verdaderamente ustedes se sientan a conformidad. ¿Dónde está ubicada la bodega Franco? La bodega Franco está ubicada en la Asociación José Olaya Eñe 13, Diendo a Exalud. Camino a Exalud. Sí, Camino a Exalud, efectivamente. Eñe 13. La bodega Franco. Sí, sí, sí. Bien, producto Franco, estamos aquí degustando un rico coñal. Un coñal excelente. Qué gusto. Qué gusto es mío de tenerla aquí también en nuestro último programa, también aquí en Telesur. Esa noche estamos precisamente, es un motivo muy especial. A ver, ponemos el número en pantalla, el 953-69, no, a ver, 953-65-9613. Quienes quieran llevarse un producto, nos pueden llamar esa noche aquí a Agenda Regional. Ingeniero, ¿qué tal el fin de año, donde también nos imaginamos que va a expender otros productos? Lo dijo en la feria, ¿no? En la feria, el fin de año. Aquí en esta feria de los comerciantes, frente al puesto de salud del mercado central. Ya me ubiqué el año, perdón, la semana pasada, para Navidad, y he tenido buena acogida, como tengo los otros años también he tenido esa acogida, y espero que este año, este nuevo año, también tengan esta acogida el día de mañana, estamos en el puesto, afrente al puesto de salud, para expender estos productos con garantía. Así es, Producto Franco, tenemos aquí el vino. ¿Este vino qué? ¿Qué calidad es vino? Este es un vino aborgoñado. Claro, semiseco. Muchos dicen, sí, semiseco, también hay seco. Muchos dicen, borgoña, ¿no? Pero el borgoña tiene, hay que saberlo, tomar el borgoña. El borgoña te empalaga demasiado. Entonces, con esa experiencia que tengo, lo combino yo con uva Italia y uva quebranta. Entonces, viene a ser un vino aborgoñadito. Por eso es que no se empalaga, tiene un buen sabor y una buena calidad, buen color, todo tiene este hermoso vino. También tenemos aquí un pisco Italia, ¿no? Sí, sí, sí. Este es un vino artesanal. Tengo mi propio alambique, gracias a un hijo que tengo, él me lo obsequió, porque yo destilaba en el Cefán, anteriormente. Y últimamente ya mi hijo me dice, papá, te voy a comprar un alambique. No, le digo, si yo tengo las facilidades ahí en el Cefán, porque me conocen, me dan todas las facilidades. No, me dice, usted no va a estar. Bueno, primero, tengo una llamada telefónica. A ver, buenas noches. Aló. Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se llama usted? Su nombre. Juan Ordoñez. Sí, ¿su nombre? Juan Ordoñez. Muy bien, Juan Ordoñez. No, saludar solamente al señor Franco, una bella persona, y realmente pues sus productos son especitos. Y recomendamos, ¿no?, a toda la gente para que pueda adquirir estos vinos, piscos y coñac. Al último comando. Buen vencimiento y que pasen un feliz año. Así es, ¿de qué parte nos llama usted? De San Antonio. San Antonio. Ya, para usted, ¿qué le regalamos, ingeniero? Lo que guste, el caballero, porque coge. La gente está acá para coger, para que le den estos productos. Un piscito. Un piscito de Italia. Por supuesto, el mejor. Ahí está. Ahí le damos el piscito de Italia. Sabe coger al amigo, ya ve. Su nombre y lo completo, para que la producción pueda copiar y mañana pueda venir de 9 a 11 de la mañana y pueda recoger su producto. ¿Le parece? Juan Ordoñez Quispe. Mañana a partir de las 8, nos dicen, ¿no? De 8 a 10, ¿no, José? De 8 a 1. De 8 a 1. Perfecto, perfecto. Puede venir. Juan Ordoñez Quispe. Muy bien. Gracias por llamar aquí. Un saludo para todos y feliz año. A ver, más llamadas en la página de 9365963. Estamos con productos fracos regalados esta noche del último programa aquí en Telesur. Ingeniero, usted como tiempo aquí en Moquegua, nos imaginamos, ¿qué diferencia hay entre un pisco de Ica y un pisco de Moquegua? Bueno, sinceramente no hay que envidiarle nada a Ica, porque acá Moquegua tiene un hermoso clima muy parecido al de Ica. Entonces tenemos estos productos que son de excelencia, se podría decir. Son ocualos. Exactamente. A ver, llamadas telefónicas, noches. Aló. Aló, alza un poquito la voz, ¿con qué conversamos? Con José Flores. José Flores. Sí, yo. Sí. ¿Y dónde nos llama José? ¿Perdón? A ver, bájale el volumen de su televisor, ¿sí? Para poderlo escuchar. ¿Ya? Ya. ¿De qué parte nos llama en Moquegua? Chen Chen. Chen Chen. Din, ¿qué le parecen los productos fracos? Están buenísimos. Yo tuve el gusto de probar el vino y el ingeniero Franco. Sí, buena calidad. Muy bien. ¿Hay una... Recomiende los productos fracos para que la gente pueda mañana adquirirlos en la fiesta de fin de año, de año nuevo? Sí, yo recomiendo a la gente que compre los vinos y piscos del ingeniero Franco, que son de primera calidad. Así es. Bien, ¿qué es lo que se quiere llevar esta noche? Ya, el pisco ya está regalado. Vino, coñac y una botella de piscos. Un vino. Ya, un vino, un vino, un vino aborboñado. ¿Ya? Ya, este... ¿Puede ir a recoger mi tarifán? Con su documento de identidad, sí puede venir a recoger cualquier persona, ¿ya? Ya, ok, listo. Y un saludo para el ingeniero Franco. Sí, de 8 a 1, porque después pasa la hora y ya no va a encontrar nadie aquí. ¿Ya? Ya, y un saludo para el ingeniero Franco, que lo conozco ahí, de agricultura. Ya, muy bien. Gracias. Buenas noches. ¿En dónde tengo que recoger, gris, chique? En Tele Sur, Girón, Trapacá. Cable Club, en el segundo nivel. Ok, ¿ya? Ya, ok, gracias. Segundo piso, ¿ya? Estamos ahí. Ya. Gracias, gracias. Mi chin chin, mi Antonio. A ver, una llamada más telefónica. 953-6-5-9613. Estamos aquí con Puerto Franco. Ingeniero, mañana nos imaginamos que usted tendrá una... harto producto para vender, porque... las fiestas se meten mañana. Sí, sí, sí. Bueno, yo... En Navidad me ha ido muy bien el negocio, muy bien. A ver, ingeniero, va a ser un par, pero esto provoca. A ver, no, sí, 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 a usted no va a... Si le gusta a usted, vamos a la bodega, que ahí va a poder deleitar mucho mejor. Aló, buenas noches. En asociación José Olaya, Eñe... Aló, buenas noches. A ver, aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién conversamos? Con el amigo Héctor. ¿Su nombre? Héctor. Héctor qué. Héctor, qué más? Héctor Barrio. Héctor Barrio. Héctor Barrio. Barrio. Ya, muy bien. Háblense un poquito más fuerte, sí, para escucharlo. ¿De qué parte nos escuchamos? De Cercado. ¿Chen-Chen? Sí. ¿De dónde, Cercado? Cercado, Cercado de Moquegua. Ya, muy bien. Háganse una invitación para mañana que la gente pueda consumir productos franco, productos moqueguanos, productos de excelente calidad. ¿Ya? Sí, tuve la oportunidad de probar los productos con mi querido franco. Justo me propió hacer el recorrador de su amigo Miguel Asensio. ¿Ya? ¿Cómo le digo? ¿Ya probó el producto franco o no? ¿Ah? ¿Ya probó el producto franco usted? ¿Probó no? Sí, sí. ¿Qué le parece? ¿Pueda recomendar? Como le digo, como le digo, es que probé en el proceso de un amigo del decenido franco. ¿Ya? De su amigo Miguel Asensio. Muy amable. ¿Y qué le parece? A ver, estamos contra el tiempo ya. A ver. ¿Qué producto franco es? ¿Coñac? ¿Lino? Un coñac sin el diseño. ¿Cómo? Un coñac. Ya, un coñac. Justamente, acá tengo el mano de un vaso de coñac, se lo recomienda. ¿Está bueno? Gracias. Ah, sí, ya. Bueno, yo siempre le, tiene la oportunidad de probar que le explicó el ingeniero Franco. Dice que es de un amigo, de Danilo Miguel Asensio. Es que acordará. Un es policía. Bien, gracias. Ya. Gracias. Ocoñán, mañana de 8 a 1 puede acoger con su documento de identidad. Genero, hay llamada, hay acentuación. Mañana, repito, donde está el mercado, en el costadito de la... Al frente del puesto de salud. Al frente. En toda la esquinita. Ahí nos han dado ya el sitio y ahí mismo va a ser este año. Váyate, temprano, ¿no? Porque se acaba y no hay más. Bueno, yo estoy a partir de las 8 de la mañana voy a estar ahí, ya expendiendo este producto y hasta 11 o 12 de la noche. ¿Todo el día? Todo el día y toda la noche. Muy bien, muy bien. Porque tiene muy buena acogida. Así es. Y hay que celebrarlo en grande este año que no. Y ya estamos en las puertas ya. Así es. ¿Una llamada telefónica más? Aló. Todavía tenemos llamada telefónica en la línea fija 953-65963. Realmente estamos agradecidos, ingeniero, por estar aquí esa noche. Y bueno, desearle un feliz año nuevo. De buena manera. Y realmente, ¿qué novedad nos traerá para el próximo año 2020? Bueno, lo único que nos queda es encomendarnos a ese Dios Todopoderoso. Pedir, porque muchas veces pedimos, 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 pero nunca damos nada. Hay que dar también al prójimo. Gracias a estos productos, estoy yo en mi bodega, en el cual les brindo a ustedes, porque con el Dios Todopoderoso, todo se logra. Aló. Tenemos llamada telefónica, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Su nombre? Marco de la Cruz. Marco de la Cruz. Marco de la Cruz. ¿Qué parte nos llama? De Cercado a Moquegua. Cercado a Moquegua. ¿Qué tal la audiencia por Cercado de Tele Sur? Sí. Aló. Digo, ¿qué tal la sintonía de la noche de Tele Sur? La sintonía de Tele Sur. Muy buena. Muy buena. Un saludo más bien. Un saludo más bien. Bueno, aparte del conductor, porque este es mi último programa, a mí ya nos vamos. Nos vamos ya de género regional, vamos a estar solamente en radio introducción. Así que, ¿usted qué le recomendaría? O sea, ¿qué cambios sugeriría? ¿Qué novedades tendríamos que poner este 2020 en televisión? Bueno. Bueno, lo que yo pediría para el 2020 sería elegir los candidatos adecuados para Moquegua y para el Perú, porque un año y medio que van a estar a cargo, no sé si harán algo bueno para el Perú, pero espero que sea lo mejor. Un saludo. Vino. Vino o pisco. Tenemos solamente que nos quede un vino y un pisco. Ya se nos acabó. Un pisco está bueno. Saludo a don Franco. Un pisco, ¿no? Por sus licores. Es que todos tendrían que estar en el mercado de Moquegua. Muy bien. Gracias. Interesante. Gracias por la llamada. Una última llamada más. Tenemos un vino más que nos quede. Yo creo que nadie le ha dado importancia a este vinito que viene en botella. A ver. Ese vino nos lo regalamos. Ya ese vino. Una última llamada ya para cerrar. En botella de vidrio. Que viene de mejor calidad con el vidrio. Tenemos una última llamada. Miren. Miren. Mientras que reciba una llamada. Ingeniero. Háganos una invitación y un agradecimiento al espacio de Telesur. ¿No? Porque permite que sus productos lleguen a miles de botellos que seguramente van a negociar. Yo los invito para el día de mañana. A partir de las 8 de la mañana. Frente al puesto de salud. En el cual. Va a ser expendido por su propio dueño. No hay intermediarios. Yo mismo lo voy a promocionar. Lo estoy promocionando. Y yo mismo voy a la feria de la Chacra La Hoya. A todas las personas que pasan. Ingresan a la feria. Yo me encuentro en la puerta. Yo les brindo una copita para que. Para que puedan. Puedan probar. Me gustar. Aló. Únima llamada telefónica. Buenas noches. Sí. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué parte nos llamas de la ciudad? Estamos llamando de San Francisco. San Francisco. Me gusto saludarlo. Ángel Rojas. Sí. Ángel Rojas. Ángel Rojas. Ángel Rojas. Bien. Usted se lleva. Usted se lleva el vino. ¿Ya? Vino en botella. Ok. Muy amable. Gracias. Gracias. Un feliz año nuevo para usted. Ya. Igual manera. Muchas gracias. Un saludo al ingeniero Franco. Ya. Muy bien. Gracias. Ingeniero. En la parte final. Ya. Yo le agradezco a usted Cristian. Le agradezco al profesor Emilio. Le agradezco a José. En el cual me permiten estar nuevamente al público. Y a ofrecerles estas delicias que nos da esta tierra hermosa de Moquegua. En el cual yo les doy mis sinceras felicitaciones. A todas las personas que han adquirido y siguen adquiriendo este este vinito. Este pisco. Coñá. Y también augurarles un hermoso año 2020. Y que todo sea felicidad y prosperidad. Muy agradecido por todo. Muchas gracias. Gracias. Bien. Y yo también me permito un minuto. Profesor. Un minuto solamente. Porque este es nuestro último programa. En este programa agenda regional. Nosotros nos despedimos. Del 2020. Estará aquí otra persona en la construcción. Para mí ha sido un gusto y un placer. Poderlos acompañar durante estos cuatro meses. Aquí en Tele Sur. Y desearles un feliz año nuevo 2020. Para todos ustedes. Nosotros vamos a seguir a través de Radio Instrucción. En los 106.9. En la programa completa de noticias. Así que desde la televisión. Nos despedimos. Hasta el próximo año. ¿Muchas? ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Ya invitas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!